Los fiscales anteriores no actuaron y eso indigna, se burlaban de la justicia, se burlaban del dolor nuestro y se siguen burlando y traen testigos, pastor evangélico, presidente de pastores de la iglesia cuadrangulada evangélica que se burló en la cara del criminal y no dio información sobre las preguntas que fiscalía le hizo. El presidente del cuerpo de pastores de Quito que dio el informe del sigilo de confesión y supuestamente honorabilidad al Jonathan C, que eso también ocultó, que distorsionó la información y los fiscales no fueron capaces de investigar si había o no sigilo de confesión. Y así nos tienen ya siete años, el 7 de julio del 2019 se cumplen siete años de profundo dolor que nos ha dejado la ausencia de mi hija Juliana.